Ante las bajas temperaturas previstas para este miércoles, Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en las delegaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que se ajustará a la aplicación móvil 911 CDMX para que la alerta sísmica suene al mismo tiempo que en el sistema de altavoces que hay en la capital del país. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, estimó que su decisión de indultar al exmandatario Alberto Fujimori quizá ha sido la decisión más difícil de su vida. Hace algunos días, un grupo de astrónomos descubrió que un grupo de estrellas comenzaba a formarse alrededor y muy cerca de un agujero negro, una sorpresa mayor luego de que por años se pensaba que esto era imposible de suceder. Con un motor y un chasis considerado un escalón abajo de los equipos punteros de la Fórmula 1, Sergio Pérez volvió a mostrar este 2017 que es un piloto confiable, con el séptimo puesto y 100 puntos en su cuenta personal. El actor británico Pierce Brosnan volverá a trabajar con el cineasta Martin Campbell para la película El Implacable, la cual llegará a las salas nacionales el próximo 28 de diciembre. La obra de la artista plástica mexicana Paola Delfín se exhibe en la provincia china de Jiangxi, como parte de un proyecto integrado por más de 100 murales realizados por artistas de diversas partes del mundo en un sitio conocido como Dragon Tiger Mountain.